Muy buenas compañeros, bienvenidos a mi canal, al canal de Silvilio, ni Silvino, ni Silverio, Silvilio. Tranquilos, tengo cita con el peluquero la semana que viene, ¿vale? Ningún problema. ¿Eres de los que piensan que las bolsas de papas nos estafan? ¿Eres de los que suelta el chiste rancio de voy a comprarme una bolsa de aire con papas? ¿Eres de los que estás de acuerdo con esta cantidad de memes? Pues tranquilo, tranquilo, no estás solo en este mundo. Eso es un hecho que todos sabemos. La pregunta es, ¿por qué las marcas de papas de bolsas de patatas hacen esto? ¿Es realmente una estrategia de marketing o simplemente un tema práctico? Lo que está claro y es con lo que se defienden estas marcas es que, bueno, eso que decimos a nosotros que es aire, no es aire, es nitrógeno. ¿Qué hace este nitrógeno? Mantiene la frescura del producto para que se mantenga bien, para que no salgan las patatas añicos. Y sí, no les falta razón, eso es totalmente cierto, pero ¿cuánta cantidad de nitrógeno hace falta? ¿Es necesaria tanta? ¿Por qué se diseñan estos packaging? Para el que no lo sepa, packaging es como el embalaje del producto, que muchos diseñadores trabajan exclusivamente en los mejores packaging. Y no hay ningún packaging hecho al azar. Todo se estudia muchísimo, cuánta medida tiene que tener, cuánto de holgado, de ancho, para que el producto esté en las mejores condiciones. Y ya por tema de estrategia de marketing, o como hemos dicho antes, práctico, ofrecérselo al público. ¿Qué pasa? Que han disfrutado de esta mala imagen, que nosotros siempre hemos hecho chistes, de que nos estafan, de cuánta cantidad de aire llevan. Si de verdad estamos comprando un producto que lleva más aire, que las patatas en sí no tiene sentido. Pues bien, el especialista en marketing, Ross Hadgen, se ha tomado la molestia de hacer una investigación muy curiosa, que es investigar todas las marcas de patatas, de bolsas de patatas, cuánto porcentaje de nitrógeno llevan. Yo se lo digo una cosa. En todos los memes que he visto, casi el mayor dañado era Lace. Pero no es la peor. Venga, aquí os voy a poner las gráficas. La peor parada, sin duda, es Chetos. Hasta un 59% es nitrógeno. Es que es increíble, es que te comes tres patatas y ya está. Y luego las bolsas son gigantes, ¿para qué? Le sigla marca Rufles. Bueno, yo le digo Rufles, no sé si en inglés se tiene que decir de una forma súper extraña, a mí me gusta decirlo así, que tiene la mitad de aire. Seguido por Doritos, con un 48%. Los Doritos a mí nunca me han gustado mucho, no sé. Luego las Lace tienen un 41%. Oye, que viéndolo visto, no está mal, viendo cómo está el tema. Y los famosos botes de Pringles estos alargados tienen un 28% de aire. Y para que no tuvieran cuenta en estas marcas los fritos, pues ahora hay que tenerlos muy en cuenta. ¿Ahora qué pasa? ¿Que todo el mundo va a ir a buscar a los fritos? Pues, ¿por qué no? Porque tienen un 19% de nitrógeno únicamente. Es la que más cantidad de patatas tiene. Bien, la fuente de este estudio es Bored Panda, ¿eh? No lo he hecho yo, hay que decir la fuente siempre. Bored Panda, ¿vale? Ha hecho este estudio junto con Ross Hapgel. Y la verdad es que es curioso, da para debate. Igual que da para debate si vamos mucho más allá de todo esto. ¿A qué me refiero con ir más allá? Al impacto ecológico que esto tiene. Muchos memes, esto causa mucha... Estamos aquí en Samicente, donde vivo, en el pueblo este estamos de hogueras, ¿vale? Entonces vais a escuchar petardos por todos lados. Estamos con mucha risa de, ay, el aire que lleva, me compro una bolsa de aire con patatas, tal. Pero si nos ponemos a pensar, ¿qué estaría pasando? Mira, ¿qué pasa porque las bolsas de patatas no se llenan del todo? Bien, pues imaginaos la cantidad de plástico que se utiliza para los packaging. Una inmensidad de plástico para cuatro patatas, al fin y al cabo. El plástico, lo digo ya desde el corazón, yo soy el primero que tengo que coger conciencia de esto, pero el plástico hay que eliminarlo ya de nuestras vidas porque nos está reventando el medioambiente, ¿eh? Casi no me puedo poner en serio. Están mandando un mensaje social increíble y viene un petardo y me asusta aquí. Otra cosa que parece una tontería es que las patatas rellenas de aire ocupan más espacio para las mismas patatas. 9 de cada 10 camiones de transporte de Doritos, por ejemplo, no tendrían que estar en las carreteras si no tuviera tanto aire. Fijaros en el insight de lo que parecía una tontería, de que todos sabemos de, ah, las bolsas que solo llevan aire y tal. Al final, si te pones a pensar mucho más allá, puede llegar muy lejos y todo desemboca en el medioambiente. Las marcas por tema de estrategia de marketing o por temas prácticos, esto es un buen debate, que me gustaría que participárais vosotros también, porque es un debate abierto que todo el mundo conocemos, que todo el mundo hemos sufrido y a ver, ¿qué opináis vosotros, no? ¿Estaría bien que las marcas hicieran algo al respecto ante esto? ¿Quién sabe? Lo que sí que se tiene que hacer al respecto es que traigáis un buen like a este vídeo, os voy a traer más curiosidades de estas, compartid el vídeo si os ha gustado, suscribíos, dadle a la campanita para que os sacan los alarmas cuando suba vídeos y me despido aquí, ¿vale? Intentaré venir lo más pronto posible. Así que me despido. ¡Chao, chao, compañeros! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao!